RTBC sigue en Cartagena, en la cumbre latinoamericana del clima. Hoy conocimos las historias de comunidades de Chocó y Baupés en la Amazonía colombiana que encontraron en los bonos de carbono una oportunidad para seguir conservando los bosques pero también para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Caroline Morales, muy buenas noches. Vilma, muy buenas noches. La salud es de la ciudad amurallada, uno de los sitios turísticos también más visitados de esta ciudad y además cuenta la historia que fue iniciada su construcción por allá en el siglo XVI. Tardó cerca de 200 años en terminar de construirse y además fue una muralla que sirvió además del límite para los piratas que venían a invadir esta ciudad. Y bueno, pues en esta ciudad además está hoy celebrando y dando paso a este desarrollo de este evento la cumbre latinoamericana del clima que sigue además pues con diversos expertos también las comunidades. Y hoy tuvimos la oportunidad de conocer varias historias de líderes indígenas de la Amazonía, también de Chocó, que nos contaron cómo se materializan los bonos de carbono, cómo transan ellos estos bonos a nivel financiero con diversas empresas extranjeras que desean reducir su huella de carbono compensando, comprando estos bonos que finalmente según estas comunidades pues está impactando positivamente en su calidad de vida. Las miles de toneladas de carbono que absorbe este paisaje de la selva chocuana en Colombia hoy tiene un valor agregado para el sistema financiero con los bonos de carbono. Tulio Antonio Hurtado, líder social en Novitachocó, asegura que las personas en su comunidad se han beneficiado con la venta de estos bonos que certifican la reducción o disminución de emisiones de gases a efecto invernadero. Y que eso, conservación, no sea únicamente por el hecho de estar en una montaña sino que también nos sirva para ir cambiando nuestra calidad de vida sin tenernos que salir de allí a otras partes sino que desde allí mismo seguir conservando. Clara Santa Cruz, indígena guanano del Baupés, asegura que estos bonos de carbono que vende su comunidad en la Amazonía colombiana son comprados por empresas de aerolíneas que buscan compensar su huella de carbono. Son las empresas extranjeras que nos han comprado, las empresas de aviación, efectivamente son los que han comprado los bonos de carbono de la zona de Macano Apuno y creo que como empresas que han afectado tanto al medio ambiente, en el aire, pues son las que más han sido como los garantes para que esta mitigación sea efectiva y de verdad nosotros desde nuestro territorio pues apoyamos con nuestros procesos naturales que es de cuidar, de proteger y seguir avanzando en la protección. En esta cumbre latinoamericana del clima en Cartagena conocimos a jaiba que en lengua indígena significa gran danzador. Jaiba, del pueblo indígena acaipí de la Amazonía, cuenta que su comunidad se beneficia de la venta de bonos de carbono. Dice además que conservar la naturaleza ha vivido con ellos desde siempre. Es que los indígenas pues como nacimos de allá, de la misma selva, llevamos el mismo nombre del animal, del monte, del árbol, de las piedras, del agua, entonces es el mismo nombre, entonces la verdad en sí decimos nosotros los indígenas que nosotros no cuidamos, vivimos con ellos, es la vida de nosotros. Es muy diferente decir que nosotros cuidamos cuando yo siembro un árbol o espero que no caiga el sol o tengo que abonar, que echar agua, no, eso es más cuidar, pero nosotros no cuidamos, vivimos con ellas, sentimos con ellas, entonces eso es lo que siempre tenemos en conclusión. Una conclusión que los humanos de Occidente estamos hasta ahora intentando entender. Lo cierto es que las comunidades que venden estos bonos de carbono a las empresas o gobiernos que buscan compensar su huella de carbono tienen también una oportunidad de comprender a través del conocimiento de las comunidades cómo el ser humano debe empezar a cambiar la forma de relacionarse con la naturaleza. Gracias. Gracias. Gracias.